Hola, hola I never saw you You saw me back And nothing new There's gonna be shy Cuidado que ascazo gente El ladan tiene un trabajo Que tiene que llevarse algo de comida Y yo he elegido una cabeza de un pez Y van a observar como se deteriora Como el medio ha traído una chicha Y el medio se ha llevado un trozo de embutido Y el ladan se ha llevado la cabeza de un pescado Eso va a ser horrible Me da ganas de pitar ¿Qué pescado es? No toques Trucha Está rico la trucha Sí Venga, super, super tarde Si digo que nos hemos quedado dormidos hoy Dormidos La gente más hermosa todavía lo he desayudado Primero vamos a poner este pingo aquí Ahí no, lo ves Olí mucho Yo tengo el trípode ¿Veis? Y aquí nos va a pedir sangre ¿Veis? Y pinchas ¿Veis? Y dijo la enfermera La doctrina La doctrina Que la primera sangre está que la limpia Y ahora sí La segunda La apretamos así ¿Veis? ¿Veis? Ya está muy poco, eh Y se le falta ¿Veis? ¿Veis? Arroz Es una raza La madre que he pinchado ¿Veis? 91 Creo que está bien, ¿no? 91 de la mañana Voy a ver La gente más hermosa Este es mi desayuno Un café Sin azúcar Y el bizcocho de De cacao puro Que La receta la vais a ver en el otro canal Os lo voy a dejar por aquí Y está muy buena Porque no le puse mucho azúcar Porque es un bizcocho de 6 huevos Y le puse un vaso y medio de azúcar O sea que no es mucho Que normalmente un bizcocho De 3 huevos Y le pone 2 vasos de azúcar Así que está Está sosillo, eh Pero está muy bueno Vamos a desayunar Gente Eh As-salamu alaykum Ar-rahmatullahi ta'ala Uuuh 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 Están bien nublada, eh Ven atrás Nubladísima Bélgica Espero que estéis todos y todas bien Bajo la protección de Allah Ya estamos por aquí con Antonio Sbalger ¿Qué se me hace? Sí Pues te das cuenta la cosa, amor Cuanto antes dormimos Peor nos despertamos Sí Ayer dormimos A las once y media A las once y media fuimos a dormir Y sabéis de que ahora nos hemos levantado Bueno, nos ha levantado la Fátima Nosotros no nos hemos levantado Eran las... las ocho y diez Y once minutos Y tienen que salir de casa de cuarto Imagina Y hemos dormido bien que son ocho horas y pico de sueño Pues nada Tendremos que dormir a las cuatro de la madrugada Para levantarnos bien Y nada, gente más hermosa Estamos ya en el coche Que vamos a ir a Brujas Que tengo que ir a ver una cosa de... Sobre los impuestos como youtuber Ya sabéis que... Que esto es un trabajo Esto es un trabajo Y tenemos obligaciones económicas con el Estado Y... Sabéis que soy autónoma Y esto... Cada... cada... X tiempo Pues hay que ir revisando Y hay que ir llevando las cuentas al día Y vamos a ir a hacer esto ahora Y después tenemos que ir al Decathlon Porque... Eh... A los niños les hace falta ropa térmica Para jugar al fútbol Porque me ha dicho Antonio Que ayer lo pasaron mal los niños Porque sí que tienen ropa interior de fútbol Pero no tienen ropa interior de fútbol térmica Y tiene que ser impermeable me imagino también O cómo va a estar esto Ahora lo iremos a ver por ahí, sí Y a la Fátima le hace falta también un bañador Y nada Y vamos a hacer este par de cositas Hay que ir a comprar pollo No hay nada de pollo en casa A la escuela lenta Y nada, gente madre hermosa Un poquito más Tengo la casa bastante bien Así que... Vamos a hacer los mandaos estos Y... A volver para casita Hoy es martes Hoy los niños no tienen ningún extraescolar Así que hoy es día de... Un poquito de calma Así que nada Vamos, que nos vamos Qué bonitos brujas Ah, qué bonito brujas Mira qué guapo el Antonio Mira el cielo Está bien, bien nublado el cielo, eh O sea, se ve en el fondo súper azul Pero mírate, está bien nublado Así que nada Por aquí ¿Dónde está Simo? Ah, es ahí Vamos ¿Vamos? 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 Sí, 70 Sí, 70 ¿A cuánto tendría que estar? No, no sé ¡Uy, qué viento! ¡Los de calzón! ¡Time! La hermosa, digo A ver si están más baratos, ¿no? No Están al mismo precio Este es el que tiene Adam Está al mismo precio Está bastante vacío hasta ahora, eh Da gusto venir hasta ahora Por las tardes y los sábados suele estar Súper cargado, súper lleno Mira, estos no estaban el otro día O no me fijé Sí estaban Ah, no me fijé Mira estos qué bonitos, Simo x 25 Súper bonitos Un bañador para Fátima Y a Fátima estos así no le gusta Como está en la pubertad Ya sabemos lo que pasa No le gusta Y ha dicho que quiere con pantaloncillo ¿Ves? Y este es un poquito más discreto Y tiene buen agarre Es el que tenía Y... Y ha salido muy bueno Muy, 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 muy bueno A ver, esta es la talla S A ver Déjame ver Coge la M mejor, ¿no? Por si acaso A ver la M Sí ¿Esa es la M? Sí Coge la M mejor Y este, mirad Vale 15 No son muy caros, eh Está bien Estamos mirando Entre todos los que hay aquí Marca blanca, marca blanca Pero acabo de ver que este, mirad Está en oferta Que es de la marca Arena Y la marca Arena Yo recuerdo que era la que usaba Cuando hacía natación Y es una marca súper buena Para mi gusto Una de las mejores Vamos a ver si hay tallas ¿Qué talla? La M, eh A ver si hay Aquí Estamos mirando ahora Estas interiores Valen 13 Pero si coges 2 Te lo dejan en 11 cada uno Y 3 por 10 Pues vamos a coger solo 2 Porque queremos 3 Estos calcetines Son súper buenos Del Decathlon Estos que no son ni muy largos Ni muy cortos Y 3 paquetes 9 euros Así que 2 Y cada paquete Tiene 3 Así que salen Pues bueno Un euro cada uno Pero es que son muy buenos De verdad Estos son muy 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 buenos Y los he cogido 3 Del mismo color Para que no haya Perdiciones Gente más hermosa Qué pedazo de ofertas Mirad Las mallas estas A 50 céntimos Y estas A ver No estaban muy caras Valían 3 Pero a 50 céntimos Y este chándal A 3 euros No me puedo creer Que esto valga 20 céntimos ¿Lo podéis creer? Mallas por 20 céntimos Estos están ya a 6 Le he cogido una de estas Que están súper bien Mirad Estas valían 13 Y están a 5 Estos son súper buenos ¿Veis? He cogido uno de estos Este no hay talla También me ha gustado Y voy a mirar si hay algún De este Es que este no tiene conjunto A ver si este y este quedan bien Ah pues sí Sí, sí, sí Le voy a coger uno de estos Hoy he tirado algo Cartel Voy a mirar si hay talla de esto Os llaman Poniatos Que cabros están A 3.25 el kilo Y esto nada pesa 1 kilo 4 de esto ya es 1 kilo 4 o 5 No cojas Contadme ¿Cuánta leche consumís al día En vuestra casa? O a la semana? O al mes? Contadme cosas interesantes ¿Cojo descafeinado? No, no está bueno No, no está bueno Voy a coger este Que no sale caro Sale cada café a 11 céntimos Tiene 36 O sea, tiene bastantes Un poquito más gente Además hemos cogido yogures Pan Esto para hacerlo con las trichas Al horno Y poquito más No es igual No es igual He cogido estos yogures de limón Que nunca os había visto yo aquí Y yogures de limón Sí, sí, sí En toda España no tengo que ver Y he cogido también este queso Ya nos vamos Que Antonio una Coca-Cola malvada Te estás haciendo un bocadillo de una barra de pan Sí Ábrelo a ver No me lo puedo creer El hambre El que hace el hambre malvado Yo he venido con una gula Una gula horrible Le he dado nada Dos zarpazos a esto Y me he hecho dos huevos Y no puedo No puedo comer Se me ha cerrado un mogollón al estómago Mira la gente hermosa Estoy por aquí haciendo la cena Esto es dos bolsas grandes De verdura congelada Que llevan de todo Y estoy aparte haciendo Salteando también patatas Para ponerlo con la trucha Y así Plato único Pues aquí Le he agregado las patatas Y le pongo este ¿Veis? Le he puesto un poquito Le voy a poner un poquito más Y con el pescado también Le voy a poner un poquito más ¿Veis? Por aquí No lo he grabado eh La próxima lo grabo en charla Y os lo pongo en la En la En el canal de recetas Y por aquí Tengo la trucha Que también le doy vuelta y vuelta Y lo pongo todo aquí Lo meto en el horno Durante 15 minutos Y esto ya está riquísimo Porque la patata No está completamente hecha Pero ya está bastante hecha Así que nada Al final quedaría así ¿Veis? La La trucha salmonada Creo que se llama Queda medio hecha Le queda nada Un puntito Ahora esto lo voy a tapar Con papel albal Aunque dicen que no es bueno Pero bueno Que otras cosas no son buenas Y lo voy a dejar nada Diez minutos Diez minutos Y ya está Y se sirve ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? La hermosa Estoy adelantando Y que se me cae La comida de mañana Que voy a hacer No lo he grabado eh No me ha dado tiempo Lo que voy a quitar de encima ya Mirate He cortado así Verdura en juliana Que es calabacín Zanahoria Y cebolla Le he agregado ahora carne Y he puesto pimienta y sal Y le voy a poner Salsa de soja Y mañana lo voy a hacer Con fideos de arroz Fideos chinos Como los noodles Mira Al final he hecho Una tortilla de calabacín también Y una ensalada Buah La textura es Asquerosa Time Os lo prometo eh Valía el paquete De un cuarto de kilo Dos euros y pico Casi tres euros Porque están hechos de guisantes Son asquerosos No lo compréis Horrible No me ha gustado nada O sea El sabor está muy bueno eh La textura es muy harinosa Voy a enseñar el paquete Le acabo de agregar La salsa de soja Y como queda así Muy líquido Le voy a agregar Un poquito de agua Con maicena Y va a espesar muy bien Ya veréis que rico que queda Veis Ahora queda espesito Espesito Le voy a cascar un huevo encima Y esto Ya está Esto son Veis De guisantes ¿Veis? ¿Veis los guisantes malvados? Pues nada Vamos a cenar Un tema hermoso Nuestra cena ¿Veis? Pescado por aquí Mirad las patatas ¿Veis visto? Qué tiernas que quedan La ensaladita Y vamos a cenar Un tema hermoso Un plato bien servido Bien lleno Bien lleno Con las verduritas El pescado La ensalada de Pasta de guisantes Y la tortillita Toma Saja Gente más hermosa Ya son las nueve de la noche casi Tengo por aquí una manzanilla Y unas galletitas Que nos dio La mujer de Abderrahim Súper ricas Son saladitas Y mirad Ya tengo aquí la medición De todo el día Ya está Ya está Aquí está Mirad Las mediciones Del azúcar La primera es en ayunas La segunda es Después de desayunar La otra es una hora después de desayunar La de 165 era antes 165 no Era 65 No me suena 165 Era 65 ¿Cuál? Esta de aquí arriba Esto que lo ha escrito ella No ella Ah, lo ha escrito ella Ah, vale, entonces nada Bueno, mediodía Y la última que he hecho ahora Era 85 antes de cenar Y 100 una hora después Me falta la de antes de irme a dormir Así que nada, gente más hermosa Voy a picar un poquito de esto Que es lo último que voy a comer Antes de ir a dormir ¡Gracias! ¡Gracias!